Voy a intentar poner un puerto para que se vea la dificultad que hay al hacerlo, vamos a ver, si pusiéramos el puerto aquí, ya tenemos uno, veremos que nos hace falta una casa de equites cercana, entonces la casa de equites si la ponemos aquí no va a llegar, aunque parece que si, yo porque lo he probado, lo he hecho para verificar si llega o no y no llega, entonces tenemos que poner la casa de equites pues cercano aquí, y que lo que ocurre es que al ponerla aquí pues ya no va a disponer ni de alimentos, ni de la arboristería, ni el entretenimiento, solo va a disponer del Tempo de Marte, entonces lo primero que tenemos que hacer es poner los edificios en principio de alimentos, vamos a poner un mercado de abasto que puede ser atendido por plebellos y por equites, por eso vamos a hacer primero, entonces vamos a poner aquí el mercado de abasto, ah bueno, decir que el mercado de abasto es un edificio que tal como pone ahí proporciona alimento, aquí no hay ningún tipo de duda, este si proporciona alimento, bueno pues ya le vamos a quitar la pausa y lo vamos a poner en funcionamiento, y vamos a poner una casa de equites para que atienda el mercado este de abasto, pero también va a ser, vamos a darle pausa, porque los equites necesitan no solamente lo que es el alimento, si en un principio, desde un principio no tiene lo que es el entretenimiento, pues empieza también a arder al cabo de un rato, así que también vamos a edificar un edificio que proporcione distracción, satisface las necesidades lúdicas, y este es el teatro, un pedazo de teatro también, precioso, y lo ponemos ahí, ahí mismo, y también tal como pone, pues le vamos a poner otra casa de equites para que trabaje el edificio, que también coja lo que es el templo, esperemos que no haya problema, bueno pues ya vamos a quitar la pausa, podemos poner campamentos de trabajo, principalmente en el teatro, que tarda muchísimo en el control, eso es, ahora mismo sale que tiene problemas ahí, es porque no tiene ni alimentos, ahora, ya se ha quitado, si se hubiera quedado simplemente con los alimentos, se hubiera comprobado que también le hacía falta la necesidad de distracción, bueno ya tenemos, esta es la que hay que liar para poner el puerto, porque claro, este está trabajando en el teatro, y este está trabajando en el mercado de abasto, pero claro, todo esto lo hemos hecho para poder construir el puerto, bueno, también nos hace falta para que también esté satisfecha lo que es la de salud, pues también nos hace falta una la de polistería, vamos a ponerla también, o sea, todo eso lo tenemos que estar haciendo para simplemente para poner un puerto ahí, y la de polistería la trabajan los plebeyos, no la trabajan los equites, pues eso, todo esto hemos tenido que hacer, ah bueno, también nos falta otro pequeño detalle, que es, si nos fijamos aquí, está el 91, porque a esto para que esté mejor, pues hay que ponerle una fuente, ese otro detalle también, ya está, ya está hecho el trabajito del puerto, ahora le vamos a dar aquí al comercio, a ver que podemos comercial, vemos aquí que los esclavos están a cero, vamos a hacer una cosa, aquí tenemos los puntos de autoridad, los puntos de autoridad nos permiten comprar esclavos, compramos esclavos, vemos en el comercio que ya disponemos de esclavos, 20 de esclavos, pero vemos que no podemos vender ninguna, entonces vamos a hacer, a buscar rutas comerciales, entonces si hay suerte, pues puedes que encontremos una nueva ciudad, una nueva ruta, con la que podamos comerciar con esclavos, bueno pues ya vemos que falta poco, 5 segundos, y veamos si hay suerte, eso es, lo que pasa es que nos hacen falta 25, y solamente tenemos 20, entonces lo que habrá que hacer es esperar, vamos a ver aquí, igual, esperar a tener otra vez 200 y poder comprar otra vez los esclavos, pero al menos podremos ver que hay más posibilidades de comercio, vamos a optar por este, y ya tenemos dos puertos, el teatro también es curiosísimo, vamos a ver si lo puedo situar en un sitio, también es chulísimo, el juego tiene unas animaciones muy chulas, bueno, ahora vamos a hacer una cosa, podríamos también construir un faro, el comercio, el faro, aquí, lo único que pasa es que el faro tiene un problema, que necesitamos, nos va a surgir un problema, vamos a ver el faro, nos dice que los trabajadores son equites, o sea igual que estas casas, pero nos pasa una cosa, que los equites, tal como hemos dicho, consumen artesanía, si construimos una casa de equites y no tiene artesanía, pues se mosquea y sale todo ardiendo, ya a la hora de construir el faro nos lo indica, que los trabajadores son equites, entonces la artesanía, también lo hemos dicho, la producen los plebeyos, entonces hay que hacer que produzcan artesanía, y las artesanías las producen cuando su nivel de satisfacción alimenticia supera el 50%, entonces eso vamos a hacer, vamos a poner un edificio que puede ser otro mercado, bueno, vamos a construir ya por fin lo que es la taona, no hace falta, a ver si la podemos construir sin necesidad de poner el molino, esta taona, alimentación, aquí taona, no, necesitamos harina, veis, la harina la podíamos conseguir comerciando, pero el que se iniciara en el juego, pues lo más probable es que pusiera un molino, y eso vamos a hacer, vamos a poner un molino, aquí el molino, a ver dónde ponemos, dónde situamos esto, aquí parece que está bien, bien, y ponemos, así, así, entonces tiene, tiene religión, esta futura casa tiene religión, tiene esta comida, distracción, no tiene todo, y también tiene el médico, la herbolistería, una vez que tengamos ya la harina, que en estos momentos estaba, bueno, estaba en 0, y ahora se va a poner a 10, estupendo, vemos que la alimentación de esta gente que están alrededor de la carnicería, pues tiene 20, todos tienen 20, los equites también tienen 20, pues ahora vamos a aumentar, lo vamos a aumentar, eso, y lo vamos a aumentar poniendo una taona, que ya podemos, ya tenemos orina, la vamos a poner, la vamos a poner, aquí mismo, aquí nos interesa que la taona cubra las necesidades de toda la gente esta, especialmente los plebeyos, porque son los que van a proporcionarnos, la artesanía, esto, que ahora mismo está en 0, veamos como esto sube, vamos a ver la insula, vemos ahora mismo no pone absolutamente nada de artesanía, no sé si habrá bastante, 20, tenemos 20, serían 20 más, 20 serían 40, yo creo que no van a producir, vamos a verlo, pero yo creo que era a partir de 50, uy pues esto está claro, es que hace falta otra vivienda más, vamos a ponerla aquí, un campamento de trabajo, para que se desfique lo antes posible, que no sea dañada la taona, bueno, pues ya está, pues sí, ah sí, porque están 50, ¿por qué?, porque esto debe de producir, ah, porque produce 30, eso, esto produce, la taona produce 30, y la carnicería 20, en total son 50, resulta que cuando los plebeyos tienen una satisfacción alimenticia de 50, producen 3, de artesanías, y entonces ya se muestra aquí también, artesanías, tenemos 39, ¿por qué tenemos 39?, porque son 3 de artesanías por cada casa de plebeyos, entonces si vamos sumando, 3 más 3 más 3, nos da exactamente 39, y ya podríamos construir el faro, que estaba en la ficha de comercio, vamos a ver dónde ponemos el faro, aquí mismo, y poner también la casa de equites, que tal como muestra ya dispone de artesanía, y ahora vamos a hacer el pequeño truco que comenté antes, que era que el área de influencia de los campamentos solo afectara al faro, y no afectara a la casa de equites, y así prácticamente se van a construir los dos al mismo tiempo, porque hay algunas construcciones que tardan bastante, el faro también es precioso, el faro es muy, muy bonito, se ven unas vistas estupendas, bueno, pues hasta aquí este otro videotutorial, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!